¿Todo bien? Bueno, mató. Generalmente, hacemos estas fechas así de fin de año para despedirnos, para celebrar. Y yo sé que hay muchos amigos que se juntan en los recitales del bordo, así que es la oportunidad de que brindemos todos juntos. Que juntemos las fuerzas para arrancar un año mejor que el anterior, siempre mejor que el anterior, porque mañana es mejor, como dijo el flaco. Pero bueno, vamos a hacer un poco de... algo más retro, una canción que tenemos hace un tiempo y que solemos hacer siempre por esta fecha. A mil, yo voy caminando sin ver atrás y vos tratas de hundirme, pero no podés conmigo. Ves, querés hacerme caer otra vez, pero yo me levanto y ahora ¿qué vas a hacer? Por cada su equipo se viene un amigo y por más que quieran no van a poder. El rock and roll es una suerte a mi oído, una fuerza muy difícil de vencer. ¡Arriba! Lo ves, qué difícil que es callar a una multitud llena de hambre, de odio, de rebelión. No hay lugar para tus mediocres planes. Porque este es nuestro lugar, acá no hay reflexión. Por cada su equipo se viene un amigo y por más que quieran no van a poder. El rock and roll es una suerte a mi oído, una fuerza muy difícil de vencer. Es tu canción, es mi canción. El rock and roll es una suerte a mi oído, y el rock and roll es una suerte a mi oído. Y su canción es mi religión. El rock and roll es una suerte a mi oído, su音 es mi oído. Desde el rock y arriba. ¡Gracias!